¿Estás listo para solicitar la prueba de suficiencia lingüística y certificarte en el dominio oral y escrito de una de las 14 lenguas que se hablan en Ecuador? La Secretaría de Educación Intercultural Bilingüe y la EGNOEDUCACIÓN te presenta el tutorial Prueba de Certificación Lingüística CESLI Y te invitamos a conocer el paso a paso para tu certificación Tras validar tu proceso de certificación y haber obtenido un mínimo de 70 sobre 100 En la evaluación oral se te generará una clave de acceso a la plataforma CESLI Te asignarán un computador en el cual deberás iniciar sesión Deberás colocar tu usuario, que es tu número de cédula, y la contraseña, el código entregado por el analista Ingresar los caracteres y aceptar Una vez aceptado el ingreso, no puedes volver atrás Debes leer detenidamente las indicaciones y dar clic en Continuar Recuerda que estas indicaciones están en tu lengua Tienes un tiempo máximo de 35 minutos para desarrollar la prueba de certificación lingüística CESLI La cual tiene 30 preguntas de selección simple Finalizada la prueba, la plataforma te informa el puntaje obtenido Si has aprobado, te aparecerá la opción Generar Certificado Al dar clic en esta opción, te solicita verificar el correo proporcionado De ser correcto, debes pinchar en la opción Sí E inmediatamente se remitirá tu certificado de suficiencia lingüística En caso de que el correo no sea el correcto, debes pinchar en No Y solicitar la corrección del mismo al analista que te atendió En caso de reprobar, por falta de tiempo, deberás reservar tu turno para los días siguientes Recuerda que puedes practicar la evaluación y el tiempo correspondiente accediendo a la siguiente página www.educacionbilingüe.gov.es Pestaña Certificación de suficiencia lingüística CESLI Botón Simulador de evaluación CESLI Para más información, consulta nuestros canales oficiales O de tener consultas o dudas, escribir al chat oficial o al correo cib.informacion.gov.es